Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Con nosotros, Winnie Jan Peralta. Para muchos, la Casemiro de República Dominicana, una parte crucial en la mitad de la cancha, la que hace el balance, la que inicia el juego, la que se mete entre los centrales y la que pone orden y la contención de nuestra selección femenina de fútbol. Winnie Jan, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. ¿Cómo están todos? Muy bien. Cuéntanos, ¿cómo han sido las sensaciones de estar aquí a un partido de Hacer Historia? Uy, súper emocionado. Yo creo que todas aquí estamos súper ansiosas por el partido de mañana, esperando ya para representar a la República Dominicana. ¿En algún momento esperaban estar tan cerca de marcar una página diferente en la República Dominicana? Yo creo que sí, porque cada una, cuando comenzó el torneo, cuando se nos dio la noticia de aquí, íbamos a participar en este torneo. Estábamos todas súper ansiosas, estábamos, lo visualizamos, lo vimos, lo soñamos y creo que en algún momento sí pensamos que íbamos a llegar hasta acá. ¿Están conscientes del momento que se vive, de lo que hacen y de lo que pueden estar marcando en el fútbol dominicano? Sí, sí. Aquí estamos todas súper concentradas, sabemos el compromiso que tenemos, sabemos lo que esto significa y mañana vamos con todo. Vamos con todo. ¿Cómo es estas sensaciones en Costa Rica? ¿Cómo tú lo vives con tu club? ¿Cómo te tratan ellos por tú marcar esa diferencia en una selección? Yo creo que el club me ha apoyado bastante en Costa Rica, el nivel es exigente, entonces yo creo que lo mejor que hasta el momento me ha pasado es estar allá, porque he podido llegar a nivel para lo que requiere el torneo y es lo mejor. ¿Y cómo ha sentido el apoyo del pueblo dominicano en estos momentos? Yo creo que, bueno, por lo que he visto, creo que todos nos están apoyando, creo que todos están ahí al pie con nosotros, dándonos apoyo y la verdad se sienten súper bien. ¿Algún mensaje al pueblo dominicano que nos está viendo? Los invito a todos a que mañana estén ahí desde las 5 de la tarde apoyándonos, dando el apoyo que nosotras queremos, porque en verdad es el jugador número 12, como dicen, ¿no? Y es lo que necesitamos y nosotros vamos con todo mañana. Bueno, pues muchísimas gracias Winivan, muchísima suerte, confiamos muchísimo, no solo en ti, en el grupo, en que nos den ese pase a la Copa Auro Femenina. Bueno, gracias. A ustedes.